El Señor desde Honduras, espero en el Señor que la unción del todo por el roso sea con nosotros en este lugar y sea bendiciéndonos de una manera especial. Un nuevo aplauso para la presencia de Dios y a mi hermano Nahum Valle, con nosotros. No había quien no escuchara de su poder, todos querían conocer de cerca a Jesús. En que la multitud un hombre apareció, era Bartimeo, creciada a ver Jesús, hijo de David, gritaba el ciego Bartimeo. El de mi misericordia, Jesús escuchó su clamor, que quiere que haga yo por ti. Le dijo Jesús a Bartimeo, por favor que recobre hoy la vista, al instante Bartimeo pudo ver, al instante Bartimeo pudo ver. Jesús pudo ver, Jesús pudo creer en Jesucristo, amén, aleluya. Y Dios sanó su vida, Señor, usted puede creer, porque Dios puede sanar su corazón, puede sanar su vida y también su familia y su familia. ¿Cuánto lo creen? ¡Bien! Aleluya. Serás tú ese moderno Bartimeo, que tú se quiera, no te deja ver su poder, ese poder que puede cambiar toda tu vida, pídele a él que sane hoy tu corazón. Jesús, hijo de David, gritaba el ciego Bartimeo, que en mi misericordia, Jesús escuchó su clamor, que quiere que haga yo por ti. Le dijo Jesús a Bartimeo, por favor que recobre hoy la vista, al instante Bartimeo pudo ver, Jesús hijo de David. Jesús, hijo de David, gritaba el ciego Bartimeo, que en mi misericordia, Jesús escuchó su clamor, que quiere que haga yo por ti. Le dijo Jesús a Bartimeo, por favor que recobre hoy la vista, al instante Bartimeo pudo ver, al instante Bartimeo pudo ver. Amén. Cuando os grite y las que me gustó hoy esta noche, que Dios también va a ser ver. Amén. Aleluya. Con su poder va a cantar tu corazón, tu vida, tu familia, tu familia, con la iglesia de tu finanzas. En el nombre poderoso de Dios, que tú lo crees, muy grande. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mi nombre es Pastor Nambay, soy el Pastor de la Iglesia Puerta del Cielo. Como dijo el hermano que cantó ahorita, amén. Somos familia con el Pastor Milton Valle. Somos una familia pastoral, mi padre es el fundador del ministerio hace muchos años. Es el apóstol de la iglesia, el Pastor Milton es el pastor general de todas las iglesias a Puerta del Cielo. Y en noviembre del año pasado, Dios nos envió acá a Bronx a abrir la iglesia a Puerta del Cielo. Así que estamos en una iglesia creciente, pero con una visión grande. Amén. Amén. Estamos aquí también hoy para compartir también este tiempo especial de alabanza, amén y de adoración. Y espero que también ustedes se puedan gozar hoy. Me acompaña mi hijo, José Nahú. ¿Verdad? Vamos a decir que hijo para que noca. Y también mi hijo es nuestro Pibla. Tenía dos caros para abrir a algunos miembros de la iglesia, pero un carro se arruinó y el otro carro, el hermano llevó tarde a trabajar y le fue difícil estar juntos aquí hoy. Yo espero que bueno que ustedes y yo estemos acá para compartir el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. ¿Cuántos tienen Dios grande en este lugar? Amén. ¿Cuántos tienen un Dios que es nuestro amigo? Amén. Dios, yo tengo un Dios que es mi amigo y ese amigo nunca me falla. Amén. Dios, por favor. El amigo que yo tengo nunca le va a fallar. Amén. Es una canción de Dios que Dios ha regalado para compartir. Que habla de la grandeza de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La grandeza de mi Dios, incomparable es No hay nada imposible que Dios no pueda hacer En la cruz del Calvario llevo todas tus cargas Para que fueras libre, para que tengas vida Tu vida eterna en Jesús Él es tu amigo, nunca te fallará Aunque otro se abandone, Él no te dejará Ven a tus brazos, Él te ama como eres No importan tus errores, Jesús te perdona hoy No importa cuáles sean tus errores, su pasado Esta noche usted viene de este lugar Lo importante es que es como usted vive Es como usted puede salir de este lugar También puede creer que el Dios grande que yo sirvo También lo puede cambiar a usted Amén y trabajó más en tu corazón, aleluya La grandeza de mi Dios, incomparable es No hay nada imposible que Dios no pueda hacer En la cruz del Calvario llevo todas tus cargas Para que fueras libre, para que tengas vida Mi vida eterna en Jesús Él es tu amigo, nunca te fallará Aunque otro se abandone, Él no te dejará Venga a tus brazos, Él te ama como eres No importan tus errores, Jesús te perdona hoy Él es tu amigo, nunca te fallará Aunque otro se abandone, aunque otro se abandone, Él no te dejará ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! hay gente que cuando se trata de problemas en su casa, en su casa, en su familia en su matrimonio, los amigos muchas veces nos sentimos tristes pero lo importante es cuando nosotros como cristianos creemos que tenemos un Dios poderoso, ¿verdad que sirve? un Dios grande, que el siempre está dispuesto con sus brazos abiertos siempre a recogernos amén, como la gallina recogía sus pollos en momentos difíciles Dios siempre estará con nosotros, dile a este lado, Dios siempre estará contigo con nosotros, dile a alguien, Dios siempre estará contigo, dile no te preocupes dile a alguien, no te preocupes Dios siempre estará contigo a tu lado aleluya, Dios bendiga esta hermosa noche aleluya, Dios y no solo el amor de Dios hace servir amén que daría para que toda persona amara al maestro y en su vida siempre haya un juego muy especial y no importa no importa las cargas no importa sus problemas y hagan tenido cuando vienes a Cristo el ser y arreglar tus cargas porque Cristo me abandona me abandona el que le que me perdones al que me ha ofendido solo el amor que mostró mi Jesús en el calvario pudo cambiar mi equivocado andar el que me salvo yo soy feliz desde que Cristo vino a mi vida no soy el mismo desde que creyé mi corazón ¿cuántos aquí no son el mismo del que le dieron a Cristo en su corazón en la muerte aleluya amén no somos un el mismo porque Cristo nos cambió la vida amén hermanos aleluya ¿a cuántos le han cambiado la vida en esta noche en este lugar? no lo escucho Dios dé fuerte aleluya porque en Cristo la vida se vive de otra manera el que se odiarnos nos manda que amemos a nuestro enemigo no importa la causa no importan sus terrores que hayan temido si Jesús lo perdona Él quiere que perdones al que te ha ofendido sólo el amor que mostró mi Jesús en el calvario pudo cambiar ni equivocado andar Él me salvó y yo soy feliz desde que Cristo vino a mi vida no soy el mismo desde que entregué mi corazón sólo el amor que mostró mi Jesús en el calvario pudo cambiar y equivocado andar Él me salvó y yo soy feliz desde que Cristo vino a mi vida no soy el mismo el que le entregué mi corazón no soy el mismo que te quiere entreguer mi corazón mi corazón no soy el mismo yo no soy el mismo desde que le entregué mi corazón a Cristo amén amén si usted siente algo en contra de alguien hoy permita que el amor de Dios pueda entrar a su corazón para que Él pueda traer el perdón a su vida y también pueda perdonar también al que más daño le haya hecho amén aleluya amén porque si Cristo nos perdona nosotros también usted puede perdonar a su hermano muchas veces no vemos la gloria de Dios porque sentimos sentimientos rencores odio en tu corazón amén eso trae enfermedad depresiones el enemigo nos cautiva muchas veces pero hoy vamos a romper toda caída en el nombre de Jesús de odio de rencor amén en el nombre de Jesús vamos a perdonar porque el amor de Dios va a fluir en tu corazón para poder sanar nuestro corazón y también nuestra alma ¿cuánto lo creen esta noche? aleluya venga el Señor yo voy a contar cuánto está listo aquí para cuando Cristo venga ¿cuánto está listo aquí para cuando Cristo venga? me pregunto si Cristo viene hoy ¿usted está listo? amén 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 ya va a preparar los que están listos para irse con Cristo hoy que poquitos si no están listos hoy hoy es su día amén 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 ¿usted está listo para irse con Cristo? preguntole a alguien ¿usted está listo para irse con Cristo? ¿usted está listo para irse con Cristo? ¿ustedes dudas todavía? amén esta noche hoy no se vaya con la duda reciba a Cristo si no lo recibimos amén y vaya seguro con Cristo en su corazón en esta hermosa en esta hermosa noche amén aleluya el Señor cumplirlo de público ¿dónde está la gente que se va con Cristo que se va con Cristo hoy esta noche? amén cuando Cristo levante su iglesia será un día de llanto y dolor para aquellos que nunca quisieron aceptar la palabra de Dios será triste mirar a la gente que siempre rechazaban a Dios y papás decidieron seguirme con su vida ahora van a parar y amarte si quiero seguirme con su vida ahora van a parar yo no sé yo no sé porque no quisieron seguir a mi Cristo que es todo poder ¿cómo lo creemos? si Jesús murió en el barrio para dar los días y vida en él para dar los días y vida en él no esperes que llegue el momento que se haga esto realidad recordar tu vida a Cristo y entonces tú listo estarás para cuando ese día vinier tú con gozo le vas a decir ven Señor que te estoy esperando quiero irme contigo a reinar ven Señor que te estoy esperando quiero irme contigo a reinar yo no sé como que porque no quisieron seguir a mi Cristo que es todo poder que es todo poder si Jesús murió en el barrio parada 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 y vida en él parada y vida en él aleluya aleluya y también y también porque me gusta también mucho este ritmo tolero amén así que es un placer para mí también compartir pero también grabo también una música embalada yo quiero cantar una canción que se llama me conquistaste con tu amor a cuánto Jesús lo ha conquistado pregunto a cuánto Jesús lo ha conquistado le digo Señor gracias por conquistar mi vida le digo Señor te amo le digo Señor Señor te amo aleluya llámame conquistar esta canción tu amor se me metió entre las venas y es difícil poderte olvidar sueño contigo cuando duermo en las noches y hasta deseo nunca más despertar conquistaste todos mis sentimientos con tu mirada me llenas de mi amor ese amor que no mira mis defectos como no amarte si tú eres lo mejor me conquistaste con tu amor amor sin condición eres el centro de mi vida la razón de ti existir mi vida ya no es igual desde que te conocí acepta como ofrenda hoy mi corazón me conquistaste con tu amor amor sin condición es el centro de mi vida la razón de mi vida mi vida ya no es igual 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 mi vida ya 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 no es igual no es igual mi vida ya no es igual y eso es igual lo que tiene que hacer tenemos que hacer y eso es yo no soy